Música Tras la orden de liberación del exdecano de la Facultad de Veterinaria Juan Gualberto Caballero por parte de la Cámara de Apelaciones de Central, la jueza penal de garantías María Griselda Caballero otorgó al procesado por lesión de confianza las medidas sustitutivas a la prisión luego de que éste se presentara junto con sus abogados en el Palacio de Justicia. Los doctores María Lourdes Cardoso Velásquez, Sonia de León y Fabriciano Villalba Martínez resolvieron revocar esa prisión y dispusieron que el mismo obtenga la libertad mediante la imposición de las medidas que en la misma resolución ya fueron individualizadas. Entonces lo que hizo el juzgado fue, en estricto cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal de Apelación convocar al imputado al solo efecto ya de imponerle las medidas. 200 millones con respecto a una propiedad y posteriormente 800 millones con respecto a otra propiedad. Son dos propiedades sobre las cuales se trabaron embargos preventivos. Y la caución de sus abogados, son dos abogados, ambos fiaron. Y la medida que se le impone, como lo dispuso el Tribunal de Apelación del Departamento Central, es la de que no se acerque a la Universidad Nacional y al lugar donde él era decano. De esta manera, el exdecano de la UNA recuperó su libertad poco después del mediodía de este viernes. La semana pasada, el exrector de la UNA, Froilán Peralta, también obtuvo su libertad. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para BC Color, Verónica Burgos.